Bienvenidos a una nueva edición de la Agenda Internacional de Pulso. Los acontecimientos en el mundo empiezan hoy día con un seminario de la Gran Recesión en Estocolmo, en donde participa el Vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Stanley Fischer. Por su parte, mañana comienza una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC, en La Habana, esto luego de que el presidente Juan Manuel Santos jurara el jueves pasado para un segundo periodo de gobierno, luego de haber sido reelegido en mayo. Por su parte, en las visitas internacionales tenemos que el Papa Francisco visitará Corea del Sur y el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, visitará Rusia. Finalmente, el jueves se dará a conocer el PIB de la Eurozona, que se cree que se expandió un 0,7% durante el segundo trimestre de este año. Durante el primer trimestre, el crecimiento fue de 0,9%. Mientras se cree que Alemania se contrajo a un 0,1% este periodo, se cree también que Francia creció solo a un 0,1%. Si quieren saber más acerca de los acontecimientos internacionales, no se olviden de revisar nuestra versión para iPad, nuestro sitio web www.pulso.cl y nuestra edición impresa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!